Yo no mantengo amargada. Ni me gusta estar brava, ni me gusta pelear con nadie. Ni me gusta estar contenta bailando, cantando. Yo mantengo cantando en mi casa todo el día cantando. Estamos conectados por los sabores del Pacífico colombiano. Es una conexión con el pasado y nuestros ancestros. El día que uno olvida su origen, olvida todo. Yo aprendí a cocinar viendo la cucha. Yo trato de hacer los platos como los hacía mi abuela. La cocina es parte de nuestra identidad. Lo sé porque cuando cocino, siento a África en la sangre. Esta es mi herencia, mi espiritualidad. Lo que es de allá de mi tierra es con lo que me da la naturaleza. Yo todo lo tengo aquí en el corazón y en la mente. Hay que cocinar con amor. Soy Rey Guerrero, chef de la cocina tradicional del Pacífico colombiano. Busco en mi región aquellos cocineros y cocineras que conservan la tradición culinaria. Tratamos de rescatar esas viejas costumbres de lo que comieron nuestros ancestros. Quiero conocer de sus vidas, de su relación con la cocina y la forma en que preparan los alimentos. Quiero prender el fogón y conocer las historias de los que saben de sabor. ¡Gracias! 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 Que más doña Ana? Cuéntemelo todo. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal esa vida maravillosa? Linda. Usted está divina Bueno, eso está bien, importantísimo Entramos echando piropos Eso está bien, de vez en cuando una florecita, no cae mal ¿No le echan flores a usted o qué? Bastante ¿Pero su marido todavía le echa flores? Claro, este es el primordial Ah, bueno, entonces Todavía no se ha acabado el amor Ah, bueno, entonces un piropo más No, no, no está de más No está de más Cuéntame de ti, Janita ¿Quién es Jana? ¿Quién es Jana para la familia? ¿Quién es Jana para los amigos? Hombre, lo mejor Gracias a Dios no tengo problema con nadie ¿Cuánto tiempo lleva con su esposo? Treinta y dos ¡Ay! Treinta y dos ¿Cuántos hijos? Con Jairo tengo tres Pero él tiene una niña La hija mía la acogió pequeñita Tiene treinta y cinco años mi hija Ah, ¿tu hija? Sí Pero con el esposo tengo tres varones ¿Tres varones? El mayor tiene veintinueve El otro tiene veintisiete El otro tiene veinticuatro No, 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 no Todo el mundo me quiere mucho. ¿Sí? Sí. Eso dicen ellos. Eso dicen ellos. Yo también veo que si es así. Cuando la gente te muestra ese aprecio, ahí te das cuenta. Uno conoce cuando la persona le habla a uno con resentimiento, alguna cosa así, pero no, gracias a Dios. Conmigo me tratan con mucho amor la gente. Qué bueno. Ay, mami, ¿cómo estás? Esto, que mira, te quiero mucho, que mira. Como yo mantengo, he tenido muchos problemas de enfermedad. Y la gente cuando me ve, me dice, ay, pero qué bien que te recuperaste. ¿Qué enfermedad has tenido? Tenía problemas del corazón. Ah, caramba. ¿Y eso por qué? Tengo un marcapaso. ¿Un marcapaso? Sí. ¿Y eso? Cuéntame. Tenía insuficiencia cardíaca. Ajá. Y como un soplo en el corazón. Oh. Y me llevaron mal para Medellín y llegué con el 3% a Medellín. ¿El 3% de qué? De, que funcionaba el corazón. Ah. Apenas llegué me metieron a cirugía. ¿Y de una tu marcapaso? De una, ahí lo tengo. ¿Y qué? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo es tener un aparato de esos ahí? Normal. Yo no siento ni que lo tengo ahí. Sí. Pero a pesar de todo eso, vos sos una mujer así, súper alegre. Yo soy activa, yo soy activa, me gusta mucho trabajar, me gusta bailar, yo soy divertida. Sí. Sí. Eso está bien, cuando una persona independientemente de su condición física o de su condición de salud, demuestra alegría y yo soy, te muestra así toda risueña, toda bella como tú eres, pues yo creo que vive más. Ay, ojalá. Vive más. Uno no tiene problemas con la gente, entonces tiende a vivir muchísimo más. Yo te traje un delantal. Mi esposa y yo se lo damos a las personas especiales que las queremos muchísimo, entonces ella me dijo, llévales estos delantales a estas mujeres maravillosas allá en el Pacífico y se los entregas. Entonces con mucho cariño, algo muy sencillo, pero para ti. Bueno, mi Dios le pague y a ella también. Cuando estés cocinando, pues te lo pones y dices, ah, tal día estaba hablando con ese muchacho, con ese señor rey allá en la playa y este me regaló este delantal. Tengo este detalle aquí. Eso. Pero esto es un paraíso. Sí. Está siendo un... Aquí en Acandí tenemos un paraíso, sino que los mismos de Acandí no sabemos aprovechar lo que tenemos, porque mucha basura, mucha... no se ponen de acuerdo con la gente para limpiar la playa, que es lo que ve todo, que llega. Uno viene... Uno que está en Bogotá, por ejemplo, quiere venir a estos sitios, conocer sitios turísticos y quiere estar en relajamiento, en una zona... Ah, recibir el sol, recibir la brisa y más esto así, bello, pero obviamente quiere estar en un sitio limpio y bonito. Limpio, limpio, sí. Pero aquí el problema es que aquí llueve mucho. Entonces se crecen mucho los ríos y trae mucho sucio. Gracias por ver el video. ¿Cómo dirían, Ana, Anita es así? ¿Es esto? Sí, a mí... ¿Cómo te dirían? ¿Qué dirían ellos de ti? No, a mí es normal, me saluda la gente muy bien y me dicen, ah, ya viene la mujer que más bonito cocina aquí en Acandí. Ah, carajo, tremendo piropo. La reina del mondongo. La reina del sazón, mondongo. Sí, que tiene un sazón muy bueno, que la comida mejor es la que yo hago, pero dice la gente, yo no sé si es verdad. ¿Tú qué crees? Sino que, pues yo creo que yo hago algo bien. Entonces te defines como una persona que cocina rico, que te quiere muchísimo. Eso, que la gente me... Sí. Y que te reconocen por el mondongo. El mondongo, por todo. Yo de todo lo que haga queda bueno. Mi mamá, mi mamá es uno de los platos que prepara o me prepara cuando yo voy a Cali a visitarla y o sea, era uno de los platos que más me gustaba que ella hacía y cada que nosotros vamos y ella trata de hacerle el mondongo, pero es un mondongo espectacular. Sí, con pezuña y de todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buen provecho. Aprendiste a cocinar. Con mi mamá. Y ella aprendió a cocinar. De más que con su abuela, con su mamá de ella. Eso es una tradición. Sí, esa es una tradición. O sea, toda mi vida mi mamá ha sido de vendaje de comida. Ella tenía restaurante, yo trabajaba con ella. Ajá. Y yo ahí aprendí a cocinar. ¿Tú le vas a heredar tu conocimiento gastronómico a tus hijos? Todos mis hijos cocinan. Aprendiendo de mí. ¿Ellos vieron cocinando? Sí. Ellos ven cuando yo cocino y me dicen, mami, voy a hacer esto. Ellos no se van a ver que porque la mujer no cocina se van a aguantar hambre. No. Eso hacen lo que sea. Eso hace parte también de la tradición. Sí, hacen sopa, hacen sudado, hacen lo que caiga. ¿Para ti qué es Acandí? Un pueblito bueno, sabroso para vivir. Y bueno para trabajar. Aquí el que no trabaja, el que pase hambre es porque quiere. El flojo es el que pasa trabajo. Ajá. Porque hay muchas cosas de que hacer aquí en Acandí. ¿Cuál es tu mayor motivación aquí, aquí en Acandí, con tu familia? Estar siempre con ellos, juntos, disfrutando, pasando bueno. Imagínense uno que esté aquí con la familia y mantenga en guerra para allá y para acá, uno lo que le da ganas es irse de por aquí. Pero mientras haya armonía, haya de todo, pues todo está bien. Yo toda mi vida vivía aquí en Acandí. Nací, crié, criada, me casé. Aquí. Y tengo mis hijos y todo aquí en Acandí. Acandilera. ¿Qué te motiva a ti para cocinar? A mí me gusta mucho la cocina. Ajá. Y mientras uno tenga ganas, tiene de todo. Porque la comida necesita tener amor, que uno tenga amor para ella. Una comida aburrida, no pasa nada. ¿Qué platos te generan así mayor motivación para cocinar el mondongo? Sí, yo hago mi mondongo, hago de todo. Yo hago carnes a la plancha, hago sudadas, hago albóndigas, hago molidas, hago pollo a la plancha de pechuga. De todo lo que me pidan, yo lo hago. Hablemos de tu plato del mondongo. De ahora en adelante, el mondongo de Ana. El mondongo de Ana. Tengo que ponerme la luz. ¿Cuál tú crees que es el ingrediente principal de ese plato? El que lo hace, en el argot de la cocina dice explosión de sabores. El cilantro. El cilantro. El cilantro es el marrón y la albahaca. El cilantro es el marrón y la albahaca. Hay costumbres que nosotros hemos cogido o muchas personas han cogido de preparar algunos alimentos que no es la forma tradicional nuestra y una de esas es utilizar sazones que son químicos, sazones que no son naturales. Nosotros siempre tratamos de cocinar de una manera natural, pura verdura y sazonar con hierbas, oleo, orégano, eso es lo que nos da el sabor. Música ¿Cómo prepararías tú el mondongo? Haz una cosa, como si lo estuvieras preparando aquí, dime cómo lo harías, cómo harías tu mondongo. Primero que todo yo lo lavo, le saco todo el sebo, lo desorillo, lo lavas para que le quites el olor feo. Eso, luego que lo pico en trocitos pequeñitos y lo pongo a hervir, después que eso hierve yo boto esa agua, que le saque la cachaza del mondongo, que sale una nata, se bota y luego la preparo con todo su aliño, con su cebolla de rama, cebolla de huevo, pimentón, cilantro, vinagre, todo lo que se le eche, ajo, y lo preparo y lo pongo a guisar. Ajá. Que guise, y pite, que ablande. Música Música Y hay una otra, En la otra olla tengo mi papa, mi yuca, la criolla, la normal, la yuca, y cuando eso está hirviendo ya, que ya el mondongo está blandito, se lo echo a la olla. Ok, se lo echo a la olla. Ya empieza uno a menearlo hasta que coja espesura. Espesura, exacto, y ya. Ok. Ya por último le riega el cilantro y ya. Ok, cilantro o cimarrón. Cimarrón. Ok. Ok. Háblame de tus hijos, cómo son tus hijos, cómo son, ya me dijiste que tenías tantos, pero cómo son ellos contigo. Son muy amorosos conmigo, sí. Ajá. Ellos mantienen mami para allá, mami para casa, me abrazan, me besan. Sí. Y me dan muchos consejos a veces cuando yo, me ven por ahí, porque todo el tiempo yo no tengo la muela pelada. ¿La qué, la qué, la qué? Ah, la muela pelada. Todo el tiempo no me estoy riendo, entonces, ay mami, qué te pasa, mira qué tienes esto, mira qué. No, y empiezan como a darle ánimo a uno, ya. Cuando no tienes la muela pelada, ¿cómo estás tú? Ay, qué la muela. Cuando no la tienes pelada, ¿estás brava? No. ¿Cómo te defines tú ahí brava? Casi nunca mantengo brava. Yo no mantengo amargada. Ajá. Ni me gusta estar brava, ni me gusta pelear con nadie, ni me gusta estar contenta bailando, cantando. Yo mantengo cantando en mi casa todo el día cantando. Brindemos entonces por el mondongo, doña Ana. Así estemos aburridos, pues. Hay que sonreír. Para ti, ¿qué es la muerte? Acabas con todo. Acabar, se fue. Se acaba todo. Hasta el amor se va con la muerte. Después de muerte no hay magnífica que valga. ¿La familia? Todo. Todo. Ah, si te ponen los ojitos así como... Todo, porque uno sin su familia hay, ¿no? La tierra, o sea, esto aquí, acandí, eso es, llamémoslo la tierra de uno, donde uno nace. ¿Qué significa para ti eso? Es lo que más le gusta a uno, porque uno desde que nació hasta esta altura, eso es lo que estoy viendo. Entonces, a mí mi acandí no lo cambio por nadie. Esa palabra es bonita, no lo cambia. Yo no me veo irme de aquí de acandí para otro lado. Un paseo por ahí por decir algo, uno va a pasear a algún lado, pero ya para vivir, no. Me gusta aquí. Sí. ¿Qué significa para ti amor? El amor para mí, pues, cuando uno quiere hacer algo y uno se inspira por esa... Por decir algo, por la comida que uno va a hacer, uno le pone amor, uno soba su comida bien soba. Entonces, pongámosle inspiración. Sí. Ok. Eso, pues, pienso yo que es el amor, porque uno para hacer una comida tiene que tener amor. Claro, claro. Entonces, hacer una comida sin amor, me queda maluca la comida. No, no. No sabe a nada. Cabe sabrida. Cabe como caiga, hace plátanos, ayuca, como caiga. No hay como la estar cortándola. Eso, picando, revolviendo. La comida, me gusta a mí hacerla con la mano, moverla todo, mover todo. Exacto. Con el cucharón, no. Qué bueno. Que uno le coge como el sabor a la comida. El sabor. Sí. Sabor. Defíneme sabor. Una palabra ahí cortica. Sabor. ¿Qué será? Ponle la palabra que tú quieras, la definición que tú quieras. Sabor. Jairo, Jairo tiene sabor. Claro que mi marido. Mi marido tiene sabor. Jairo. El sabor de Jairo. Tradición, ¿para ti qué es tradición? ¿Lo puede definir uno como...? Como ahora la Semana Santa. La Semana Santa es una tradición que nos comemos el arre frijolito, el pescado, la ensalada roja. Esa es una tradición que tenemos toda la Semana Santa. Y aquí en Acandima se ve mucho eso. No sé para afuera de si lo hagan, pero acá sí. Feliz de estar aquí. Sí. Encantado. Sí, me gusta, me ha gustado la... Desde el primer momento hay esa energía. Tú la sientes, la irradias así. Tienes una aura muy bonita. Sí. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí sentada contándome algo de tu historia, contándome de tu intimidad, haciéndonos reír. Gracias por eso, gracias por brindarnos un espacio y abrirnos las puertas de tu casa y de tu corazón para estar nosotros aquí conociéndote. Encantada. Sí. Me gustó. ¿Te gustó? Nunca me había pasado esto, pero ya llegó. ¿Qué te gustó? Siempre hay una primera vez, todo lo que me están haciendo conmigo. ¿Sí? Sí. Me encanta hablar contigo. Y bueno, invitamos a la gente a que vengan a tu tierra a conocer a Candía, a conocer las tortugas. ¿Te parece? Sí. Gracias. 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 Gracias.